Hola y bienvenidos. Aquí pueden encontrar recetas profesionales y la guía de cómo agregar nutrición a tus dulces. Visita el blog para ver más. También comparto un poco de mis experiencias en la creación de bellas tortas. Mi nombre es Steffi y te invito a suscribirte, dar clic en me gusta y a compartir. Hola, hola. Aquí los ingredientes rápidamente. Pueden hacer un screenshot. Vamos a empezar con la leche, que es una taza, mantequilla, 4 cucharadas, 4 huevitos, una y media taza de harina, que la pueden cambiar, una taza de agua, sal rosada y todo esto lo vamos a poner en la licuadora. Así de simple. Una receta más fácil y versátil que esta es como que no existe. Esta receta nos ayuda a hacer postres, nos ayuda a hacer desayuno, almuerzo, cena, todo. Como es, la preparación es tan breve. Quiero mostrarles en tiempo real cuánto tiempo toma hacer la masa. Este video es una serie de recetas de libros que me encantan. Y este en particular es de un libro que es de Julia Child. Todos han visto la película de Julia and Julia. Así que eso es todo. La masa está lista. La teoría dice que esto apenas debe cubrir la cuchara. O sea, la crema es tan light, tan liviana, que mira, solo se ve así. Eso significa solo cubrir la cuchara. Dejamos descansar la masa al menos por tres horas, mejor, doce horas. Ahora vamos a empezar con el sartén. Con el sartén bien caliente vamos a agregar la cantidad de masa que queremos. Yo en este caso estoy usando un sartén de hierro fundido, que lo recomiendo muchísimo. Es la mejor herramienta en la cocina. Ahora vamos a ir viendo que se va separando la masa de los contornos. Y poco a poco vamos viendo que va cambiando de color y ahí es donde lo podemos cambiar. Lo pueden hacer con la mano o con una espátula. El tamaño de la porción ustedes la eligen. Esta es mi sartén más grande, pero igual tengo sartenes más chicos. Para enmantecar los sartenes usamos mantequilla o manteca de cerdo. Un pedazo y vamos untando que sirve para dos o tres crepes. No tenemos que poner mantequilla o engrasar exactamente antes de cada una. Vamos a poner la porción y rápidamente le vamos a dar vuelta. Y aquí les puede mostrar qué pasa cuando rápidamente no actuamos. Se empieza a cocinar y no da tiempo para que toda la masa se vaya alrededor del sartén. Esto pasa porque yo lo estoy haciendo con una mano, pero ya les voy a mostrar más adelante una manera más práctica. O sea, o como pasaría en la vida real, que no estoy filmando nada. De todos modos, este es un buen ejemplo de que no importa cómo inicie la masa, siempre va a terminar bien. Aquí voy a acelerar este video porque para hacer seis de cada tamaño me tomó nueve minutos hacerlo. O sea, es súper rápido. Así que solo mi solución fue agilizarla, pero ese es un sartén más chico y el blanco con cerámica es mi sartén mediano. El más chico lo uso para postres y los más grandes como para almuerzo o para la cena. Bueno, y esto es todo. En realidad, esta es la receta. Estas se pueden hacer las crepes y congelarlas. Es súper práctico tenerlas casi listas. Esta es una torta que hice para unos novios y está rellena con naranja y chocolate entre medio. Aquí la estábamos llevando para la celebración. Así que esta masa es increíble. Espero que la disfruten tanto como yo. De verdad que vale la pena. Mira qué delicioso. Gracias. Nos vemos pronto.